¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pero es que lo de Javi fue espectacular Lo de Javi fue Bueno, vamos a lo que todo el mundo está comentando Vamos al turrón ¿Qué bien te estás haciendo para estar así? Te estás quedando los huesos Son los nervios de la boda Es que he cerrado el pico He vuelto a correr Después de De lo de la operación de la cadera Y entre eso hay que cerrar un poco El pico y tal Me estoy cuidando un poco más Y he dejado de salir Un poquito He dejado de salir Hasta hace tres meses Salía literalmente todos los fines de semana Y ahora Me lo he cortado un poco, la verdad Estoy un poco en la vida más sana Un poco en la vida más sana Jelci, Jelci la hay Cuando salgo Intento tomar una ensaladita Antes Pues tapa que me ponían Tapa que me comía Tal Intentando A ese nivel Es un tema también por las fotos de la De la boda Claro, hay que quedar bien Claro Luego ya Luego voy a intentar mantenerlo Pero sí, sí, sí He perdido como Cinco kilos más o menos Aprox Cuatro A ver si te va a quedar luego el traje como a Pixi Hoy he preguntado Que cómo va mi traje, macho Y no me han respondido Estoy un poco ahí Porque está apagado ¿Sabes lo que te quiero decir? Se ha apagado, está Pero Viene Viene también de Ucrania Como todo No Félio Ramiro ¿De quién has tirado? ¿Has tirado algún clásico? He tirado Es que seguro que sabéis quién es Este que sale Con los futbolistas Y con Topuria Y esta gente que les hace los trajes Que lleva una coleta Sale mucho en Instagram Hostia, no Igual te sale a ti Porque estás buscando trajes de boda Me sale antes Pero a mí no me sale Pues cuando sale Topuria con un traje Se lo ha hecho él por lo general Tomás Bueno, la marca Absolute Lo se puede decir yo creo Absolute Bespoke Se llama la marca Absolute Bespoke No está apagando esta colaboración Pero vamos que estamos Estamos abiertos a A todo tipo de patrocinios Incluso de trajes Podríamos pedir aquí en trajes Esto es de follaca Con carne de follaca Claro, es que En ese traje O sea, para entrar en ese traje David, ahora que lo has visto Tienes que entender que Vino como un cuchillo No O sea, no Todo lo que no sea llegar Como Como un desfiladero No No entra, macho ¿Has tirado de fantasía O es un traje Negro, azul? No No voy a desvelar Color La verdad es que no podemos tampoco No es estándar No es estándar No es estándar Se sale un poco de Se sale un poco de lo general Al que también veo Mejor físicamente Es a Mayro La cueva, macho Que me ha pasado mucha hambre En la cueva ¿Tú tampoco estás saliendo o qué? No, yo sí O sea, lo que Es salir seguro Estaba perdido Estaba en 84 y medio Y ahora estoy en 77 y medio En 20 de enero ¿Qué que fue? Ahí hemos estado La verdad La hemos controlado Ahora salimos solo un día por semana Saban Y tampoco hay más, ¿no? En vez de los tres Solo uno O sea, antes era El jueves salíamos a comentar Que hacíamos al día siguiente Y el sábado y el viernes ¿Eh? El viernes que llovió Que llovió un montón Que estuvo toda la noche lloviendo Claro, yo en casita Con dos niños El viernes yo estuve en Toledo En mi pueblo ¿Para que ves bolo? Sí, un poquito ¿De qué pueblo? Tembleque Hostia, tembleque Tembleque pilla de camino a Está en la 4, ¿no? Yo que tengo amigos de Madrid Soy rivales Tembleque y Madrid A ver, tampoco quiero decir Yo estoy yendo más estos últimos años Porque antes no tenía casa Y ahora pues un poquito Sabes que Que esto no lo he contado Porque por parte de mi madre El pueblo es herencia Y sabes quién nació en herencia ¿De quién? Roncero Ah, verdad No sonaba Todo se explica ahora Ahí seguimos tirando del hilo Y es tío tuyo Familiar directo Hombre, que no te extraño Mayra, últimamente te veo muy activo Anunciando fichajes ¿Cómo es tu método? Ahora soy Mercato ¿Eres Insider? Tengo contactos dentro del club Necesito que me expliquéis esto de Mercato Porque yo O sea, es un perfil de alguien random Que pone ahí cosas aleatorias, ¿no? ¿O cómo va esto? Insider tipo Fabrizio Romano En la que Tipo Season El del Madrid Bueno, sí Es otro tipo de Insider Pero a mí me gusta mucho El italiano Con apellido italiano Que sale hablando por teléfono En su foto de perfil En la bio pone Que ha colaborado con Sky News O con La gacheta del Sport Y ya con eso Tú sueltas un fichaje Y si tienes más de 5.000 seguidores La gente se lo cree Por cierto Este verano Intenté Esto es real, ¿eh? Intenté Hacer la típica broma esta De que sacas un tweet Poniendo que Te pones de nombre Fabrizio Romano Sin la O Por ejemplo La foto de Fabrizio Romano Y pones Breaking Pues me iba a hacer uno de estos Y en cuanto me puse La foto del Fabrizio Romano Y el nombre Me bloquearon la cuenta, macho Los de Twitter O sea, o tengo Tuve un momento O sea, tuve un momento De tensión ahí De decir Estos cabrones Al toque lo han pillado, macho Al toque Se mueve mucha pasta Y muchos seguidores Y al final Dentro del mercado El que Es como el que da la bendición Cuando dice Fabrizio Que ya se está cerrando Es verdad que A veces lanza Lanza fichajes al vuelo Que no se hacen Pero que cuando dice Esto está hecho Está hecho Sí, pero también te digo Que es un poco Que lo dice Antes ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no es A ver cómo lo explico No es que esté Imagínate que a día de hoy Yo que sé 1 de abril del 24 Ya se empieza a fraguar El fichaje de Javi Galán Por el Getafe Para la temporada que viene Pero este tipo No va a estar en esos foros Este tipo va a estar Cuando haya llegado Javi Galán Al Coliseum A firmar A firmar Y ahí es donde va a decir Sí, tal Javi Galán Firma por el Getafe Es un poco Se adelanta Sí, se adelanta Como un día antes De que se anuncie Claro A mí me encantan Las cuentas estas Que dicen Si yo te dije Si quieres tú A punto de venir No te lo crees Al Getafe A posteriori Capitán a posteriori Hombre Los mejores son esos Fraudicio Dicen por aquí Lo de Tapia Es verdad que El que de Tapia ¿Qué dices? Tapia está A punto de firmar Falta, ¿no? Falta La firma Lo que viene siendo El contrato Y el sueldo Pues nada Enhorabuena a Tapia Por su reciente Fichaje por la Liga Árabe Que Que No, eso Que Te preguntaba a ti ¿Cómo te da por eso ahora? Porque me aburría Y lo vi Y dije Voy a soltar Voy a volver a ilusionar Porque por estadística Alguno de esos Tiene que venir Sí, claro Yo qué sé O sea que has tirado La de Dentro de los insiders Hay mucho de Pues Esta gente ya La gente que se mueve En cifras altas De seguidores Pues a lo mejor Un representante Que le dice Oye, muéveme al chaval Di que tiene ofertas O di que le interesa salir O tal Estás viendo Un negocio Por ahí ¿No, Mayro? Estuve el otro día Con el padre De Tapia Y dale con Tapia O sea, ese tiene padre Pobre hombre Vive en Juan de la Cierva Supongo O dónde Nada Los molinos Ha pillado los pisos estos Para el que nos esté escuchando El sinvergüenza de Mayro Tiene de fondo La cartuja Que no ha hecho tanto daño Ya a una afición A una ciudad entera Como que parará Tomárselo a cachondeíto Va, que quedan cinco días Cinco días, eh Cinco días, macho Con lo cerca que estuvimos, macho Sí, sí Cerquísima, vamos La estuvimos rozando Que caímos en octavos, ¿no? ¿Qué pasa? Mira quién ha llegado a la final El que iba por nuestro lado En el sorteo O sea, tú crees que es todo Un plan de De Quique Sanchi Flores El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid El eliminó al Sevilla Y el Sevilla nos eliminó a nosotros, para nada si la gana el Bilbao nos tendrían que dar como mínimo el 20% del sorteo el Atletic Club, vamos a intentar vamos a intentar no faltar es que no me sale decir Atletic Club o sea, la Lucía de Bilbao sí se lo sabía decir eso después de tomarse cuatro whiskeys en un bar diciendo lo mismo que tú, Mayra que no, pero que yo digo Atletic Club de Bilbao pero que yo tiran de fútbol Sociedad Anónima Deportiva dice Gil Tanil que no Gitanil, la última final del Getafe en la Copa del Rey estaba abierto el torero y el Ay Candela el Ay Candela diría que ni estaba, fíjate lo que te digo el torero macho hay gente que ha preguntado por Manuel Moral explícalo si quieres David sí pone el vídeo ¿os lo tienes preparado? vamos a poner un vídeo se prepara 10 segundos tenemos preparado para presentar a Manu lo voy contando yo mientras este vídeo que va a compartir la JOA que lo subimos a la cuenta de Twitter hace un par de días era el vídeo que anunciaba Manu porque iba a venir en principio hoy pero al final no ha podido ser por un tema suyo de gestión de su hogar de su familia entonces nos quedó tan bien que lo subimos entonces cuando realmente confirme Manu bueno estás hablando en plural David pero lo hiciste tú o sea te quedó bien pero cuando cuando venga pues lo volveremos a subir ya con la fecha y con el trozo final donde salía Manuel Moral anunciando que que viene y esperamos que sea pues un mal lunes pero todavía no podemos confirmarlo porque no estoy aquí confirmando así que nada y el vídeo de presentación pues era este ¿este quién es? ¿lo escuchas? ¿no lo escucháis? no ¿no lo escucháis? ¿tú sí? Molina ¿cuánto me dio? la verdad es que no Molina se ha quedado dos ¿no? tres también es que Ángel le anulan dos contra el Levante ese partido en el que Falleal Penalpi mata que da el palo es decir que si hubieran contra uno de esos los vídeos del bigote y de la estrellita y tal los saqué de un programa antiguo que se llamaba algo así como curaciones maldiciones y curaciones después de esto necesitamos ayuda anunciábamos que venía Manu pero ahí lo cortamos entonces la idea es cuando venga Manu repasar con él su carrera tal y cual y que entre Mayro 15 minutos vestido de de curandero vete pensando que te pones Mayro y que lances una no sé una especie de poema de curación de invocación no sé tú vete pensando tú vete vete currándote unas estrofitas que por cierto Manuel cuando le dejamos el audio diciendo queremos comentar contigo la maldición de Manuel Moral me contestó que se estaba enterando por mí de la movida y que se estaba partiendo el culo que no no sabía que se hablaba tanto de la maldición de Manuel Moral en serio sí sí es que al parecer no tiene ni redes sociales y está un poco desconectado de todo vive vive en el campo este hombre vive sí por motril ahí con gallinas y tal bueno ya que no fue que iba a decir en el vídeo falta el gol que le anulan a Mata a este finde la que le para el portero sueco este o noruego lo que sea del Sevilla y otro par que tuvo que tuvo el sábado o sea porque está sacado antes me refiero es una barbaridad David Pérez nos apunta que es el delegado del motril puede ser porque hoy me ha dicho que ha metido partido y es verdad que es nacido cerca de la tierra de Rubiales podemos meter en la escaleta a preguntar por Rubi a ver que opina igual han jugado juntos no creo es que Rubi desde que le partió las piernas a la hermana luego salió muy pronto de casa no sé si vamos a conocer si se conocen a ver si se van a conocer por lo que llevaban el maletero del coche hombre eso está feo Mayro si queremos que venga si queremos que venga no es el comentario más propicio que vamos a hacer no no digo que a ver se van a conocer por otras cosas sabes no por eso coño dicen por aquí lo de Dubai claro Manu estuvo el día que fueron para allá igual hay que sacárselo igual hay que sacárselo es que el próximo lunes puede ser la hostia puede ser buenísimo el episodio Manu ¿cuántos años llegó a estar aquí? quiero decir seis fueron pasados seis temporadas es que tampoco son muchos Mata lleva más yo creo a ver iba a decir una, dos, tres, cuatro cinco temporadas es que además Manu también coincide con con Guerrón es decir es verdad un par de un par de anécdotas de Jofre lo de Dubai recordamos sus goles con lo de la final de Copa tal Europa entra Mayro hace la brujería y es que está el programa está el programa hecho con eso lo tenemos macho ya se lo falta hay que hay que ponerse una vela cada uno aquí Manu tuvo cinco temporadas cinco cinco y Mata Mata lleva más pero como el año pasado cierto entrenador no le quiso sacar para 18 19 1, 2, 3 4, 5 6 que es una menos claro porque el año pasado y el anterior fue casi en blanco si no además este Juan Manu hay que recordar que tiene un caso parecido el de Mata que debuta con la selección española juega un partido y nada más es un jugador de una internacionalidad pero vas a la selección como jugador del Getafe o como jugador del Sevilla vendido ya como jugador del Getafe va por los partidos que hacen Getafe pero el año el verano que le ficha el Sevilla como casi todo macho es una cosa Bernier igual sí pero bueno de la red igual Huiza tal bueno Huiza no Huiza es por Mallorca pero Huiza fue así Huiza no era del Geta pero sí cuando es Pichichi yo cuando venga Huiza nos prepararemos la entrevista de Huiza estamos focus en Manu creo que es creo que va llegando el momento de que tratemos el tema chicos antes de pasar a temas antes de pasar a temas más serios porra para el partido de la final del sábado yo desde aquí mi apoyo al Mallorca y al fútbol tequila de Javer Aguirre creo que nos hemos hecho cuentas del séptimo va a Europa y creo que va a ganar el Mallorca al final de Copa ¿y qué pasa en ese caso David? si gana el Mallorca va el octavo va el Mallorca y no va el séptimo eso es sí porque todo el mundo está dando por hecho la séptima plaza pero dependemos del Mallorca sería el quinto y Mallorca Europa League y el sexto a Conference eso es ¿en serio? claro uff pues qué putada para el que quede sexto qué bajón te he dado hostia nada que saquen al filial ya que empiece Pepe a preparar la temporada que viene yo creo que la clave la clave va a estar la primera 25 minutos a ver desarrolla por favor o sea porque al final el Athletic de Bilbao al final tiene que no está diciendo que lo diga así lo digo así el Athletic Club al final tiene una presión de la hostia o sea que es que nosotros creo que en el resto de España no somos conscientes de la envergadura que tiene el Athletic Club en el País Vasco o sea quiero decir que ya llevan muchas finales tuvieron la época esa de Bielsa después después las que jugaron contra el Barça que realmente esas sí que no iban como favoritos pero el chajo que se llevaron el año que perdieron 3-0 contra el Atlético de Madrid la de la de la Europa League y demás yo creo que esas iban más fuertes o sea como no metan un gol pronto y empiecen tal es que hay peña que lo puede pasar quiero decir que es muchísima presión porque el Mallorca al final no tiene ningún tipo de presión o sea el Mallorca va a ir a jugar y nadie da por nadie está dando por hecho de que el Mallorca pueda llegar a ganar esa final dice Mujeta Fensi por allí los odian al Athletic digo por allí porque él vive si no me equivoco en Victoria sí el Mallorca se va a pegar la fiesta padre allí y si cae la copa pues de lujo evidentemente ya que han llegado allí la quieren ganar pero la presión la tiene más aquel jugador el del Athletic Club que yo creo que asumen esa presión y es un trabajo que tienen que hacer los entrenadores y el equipo cuerpo técnico y demás pero evidentemente el Mallorca sale con menos carga en las piernas que más yo creo que la quiero decir yo creo que la va a ganar el Athletic Club de Bilbao ¿tú crees? yo creo que sí yo voy por el Mallorca o sea quiere decir ahí va la ilusión que le ganase el Mallorca porque sería una manera de creer para el año que viene pues si con llegar al final nos hubiera valido Mayro ya no crees después de la marchada del Mallorca es que calculamos mal las cosas calculamos un fallo de cálculo calculamos mal el año ¿tú crees? la gente calculó mal la gente calculó aquí se le ocurre dicen que cada 40 años gana el Atleti dice Cotrico 1904 1944 1984 y 2024 Saúl Capricor dice todo lo que dice Mayro se cumple al revés felicidades al Mallorca por su culpa del rey yo creo que va a ser un partido de estos toscos de defensa de Mallorca muy encerrado para que no corran los Williams y en una jugada tonta en un córner falta lateral cabezazo de raillo y a dormir tú has dicho David 1-0 a favor de Mallorca yo digo 2-1 venga 2-1 en Mallorca venga ahí me lo dejo 3-2 Mayro esto que están comentando en el chat que tiene ya un hotel reservado para el año que viene en Sevilla pero que van a cambiar la sede no? no, no porque ese campo es una vergüenza vamos es que para jugar una final ahí no se juega para jugar una final ahí no jugamos la final hay el tío es que de verdad si te sientas en la fila 5 hacia abajo o 10 hacia abajo no ves el fútbol ya es una vergüenza estamos todos de acuerdo que si hubiésemos estado ahí lo último que nos importaba era a ver lo último lo último que nos importaba iba a ser el partido o sea alguno ni entra eso seguro que este programa se hubiese hecho ahí en el CEP es que lo hubiéramos hecho habríamos estado ahí en directo lo que pasa que enviado especial en tarrienta y terminamos en directo no habríamos estado en condiciones de hacerlo eso seguro pero lo habríamos hecho de todas formas eso es así ¿cuál sería vuestro campo favorito para jugar una final? el Bernabéu o el Wanda una vez de Madrid ya lo dijo este chico en el libro que escribió de Madrid nada y estadio grande nada un estadio de máximo 25 o 30.000 máximo y cerradito pues el del Oviedo me está ya se me está ya grande me está ya ¿cuánta gente cabe en el campo del Oviedo? pero escucha Carlos Tartier 30.000 espectadores a ver Pamplona sería la hostia ponen el del Villarreal 23.000 espectadores no bien yo he tirado más por el por el pre y el post y en Pamplona no y Villarreal tampoco donde empezó todo y Huesca tampoco a Huesca tampoco Huesca va a salir luego no como va a dar igual te vas a Oviedo y por Oviedo hay Jarana ahí sí que hay Jarana Oviedo yo digo el del Oviedo o el del Sporting me da igual y por Gijón se sale también Zaragoza cuidado dice Dani la Rosaleda también estaría por el Carlos tiene con 30.000 espectadores muy ricos es que si hay 15 y 15 sabes y dudo que vayamos 15 del Jeta la verdad ahí pillan 10 10.000 para cada uno y otros 10.000 que maneja la federación yo creo que ahora mismo que la haces que le metemos al 15 tú crees que le metemos a 10 sí ahora mismo si le mete al 15 depende de donde sea pero el 15 sí 15.000 personas que se vayan a ir un fin de semana a Oviedo sí no sé yo ¿no tienes en tu cabeza 3-4 colegas que no son super del Jetafe pero que se irían a la final de copa sin ser socios yo creo que sí eso sí eso sí si somos 13.000 socios los 13.000 no van a ir pero se pueden plantar 10.000 más allegados que sí hombre que sí los tres más cuerdos diciendo donde queremos jugar la final del año que viene ya ni Borbona ni hostias donde queremos jugar la final del año que viene qué barbaridad mucha gente raya está recordando lo de Ásterdam hay mucha gente que tenía cariño por el Jetafe pero era súper aficionado que con el viaje que se pegó a Ásterdam seguro que volvió como como vamos como si fuera el hijo de felines ¿cuántos fuimos en Ásterdam? 3.000 no 3.000 3.000 3.000 lo de lo de Sevilla fue lo 2000 lo del Villamarín al día del descenso ya estaba sí para las desgracias bueno los árbitros no no apuntaron nada ¿cuál? la del Villamarín el día del Villamarín no no se apuntó si tú ves si tú ves el equipo del Villamarín vamos es que da pena tío ese equipo no tenía alma no tenía se está refiriendo a otra cosa ah vale perdón te estaba enlazando te la estaba tirando te la he dejado muy bien la verdad Mayro si algún día falla te llamo vale cuando se vaya de luna de miel bueno es que tú te vas de luna de miel no hay liga ya no creo julio descansará podemos hacer como hay programas que como hacía de la morena cuando se iba de vacaciones ponía dos becarios allí uno es Mayro y el otro a quién ponemos aquí a mí si es el único que ha remontado esto a David podemos hablar con Norte Azulón con Getafe Wall te lo te lo revienta ha subido ayer un vídeo y hoy otro creo pero y no está por aquí macho no está en el de madre del bar como decía Mayro el árbitro del Betis Getafe no apuntó cositas no apuntó nada y eso que nos cayeron hostias desde el minuto cero porque yo recuerdo ese partido lo vi por la tele y recuerdo nada más saltar los equipos al campo y pensar nos van a follar no hay nada que hacer eso parecía una final la gente del Betis no se jugaba nada pero parecía una final y nos tenían muchísimas ganas en parte por la campaña que hizo presuntamente ¿cómo se llamaba? Jake Castaño Deportes Deportes 4 ¿no? una campaña uy se nos ha ido las fuerzas coercitivas de Juan Manuel Castaño han actuado el nuevo ordenador macho espérate no le queremos cortar el discurso te estoy escribiendo cojas el móvil cabro pero un segundo me han puesto nervioso eso me ha echado Juan Manuel Castaño los bots que no eso que la gente no se dio porque les habían vendido que el Getafe había cantado a segunda a segunda al Betis y madre mía la que cayó desde el minuto cero no se apuntó nada pero este fin de semana ¿qué ha pasado? Mayro bueno un momento que quiero hacer una puntualización ese día nos tiraron cosas los niños nos insultaron la gente mayor nos insultó eso fue obsceno ya perdón dejo paso a invitado yo recuerdo estuvo mis padres y mi madre a la vuelta me dijo es increíble como ya yendo al estadio había gente que siempre no gritaba segunda pero gente mayor no chavales yo fui con mi padre y me acuerdo que estábamos comiendo en un bar tranquilamente de hecho él me dijo mi padre me dijo te llevo a Sevilla pero con la condición de que no te pongas la camiseta hasta que lleguemos al al campo y ya pues llevamos yendo para el campo tal pero eso iba yo con mi padre que tenía 15 años o algo así y de la gente a segunda chaval no sé qué o sea lo cual a mí me molesta porque creo que y aprovechando ya con lo de lo del otro día creo que es un campo y la afición del Getafe no se suele meter con nadie con absolutamente nadie quiero decir y yo he tenido Peña del Valencia del Rayo que cuidado con esto es la que nos espera el siguiente partido que hacen lo que les sale de los huevos perdón por la expresión y nunca se les dice nada pero el POP a sus campos se tratan peor y encima tienen la capacidad y tienen los bueno por no me puedo decir tacos tienen encima la cara dura de decirte que es que tú empiezas a que eres una afición racista que eres una afición fascista porque son así o sea vas allí y esta peña de Vallecas de Pamplona y demás son barrios que votan a Vox o sea de peña que tienen tradición carlista y se ponen a decir que a una ciudad obrera pero es verdad coño a una ciudad obrera que creo que ha gobernado una vez la derecha que somos un pueblo de fachas sabes que es como tío ubícate sin o sea no lo acabo de entender y me parece que es una mala fama tremenda que pasa como lo del otro día salen en Gol Televisión hoy diciendo que que parece que todo el campo le estaba llamando a Kike Sánchez Flores gitano que parece que todo el mundo le estaba llamando a Cuña Mono cuando fue un Notas ahí quiero quiero lanzaros dos preguntas a ver cómo la fórmulo la voy a formular la voy a formular tan grave llamar a Cuña que es un argentino blanco de tez pálida prácticamente llamarle Mono porque a mí me parece de ser más que racista es de ser subnormal te quiero decir mi opinión si se lo dices a Sumare te lo puedo comprar pero creo que decírselo a Cuña en caso de que se lo hayan dicho es de ser subnormal no es que sea de ser racista es de ser un tonto que lo suelta porque sí como si en vez de decir Mono dice Nano si yo veo más racismo en decir gitano aquí que de una forma peyorativa que decir Mono a Cuña que además fue en mi banda yo no escuché en ningún momento Mono escuché Chepudo Gordo Cabezón Feo Cavernícola seguramente le llamaron a alguien Mono porque he leído en Twitter lo ponen el niño Paco además pero leí en Twitter a un tío que dijo oye yo estaba al lado de ellos y se lo ha dicho entonces no sé si es una forma de querer ser racista o no pero evidentemente es un mermao ese y el que llamamos gitano aquí que es otro mermao porque que en el siglo XXI vayas a un estadio de fútbol e intentes un poco menospreciar a un rival por su procedencia o por donde sea es de gilipollas y es de infraser también te digo Acuña se está partiendo los cojones porque Acuña Mono es un argumento grandito Acuña de la soda viniendo del fútbol argentino Acuña no sabe ni lo que ha pasado todavía pero gracias a esos dos mermaos o tres mermaos pues ahora estamos nos están poniendo el foco del racismo entonces yo opino que TAFE es de primera división top 3 sitio más cómodo para ir con Villarreal y otro más que no sé cuál sería pero top 2 pero ¿dónde pones la línea? si mañana evidentemente el racismo que los persigan que los echen y a tomar por culo pero ¿dónde pones la línea? porque si mañana hijo de puta no se puede decir es que el tema para mí es cuando se le da a la solución de un problema más recursos del impacto que el propio problema genera voy a voy a explicarlo es decir tú estás en el campo del Getafe y hay un idiota por una persona me da igual que dice mono dice gitano y cuando estoy diciendo una persona es que no creo que sean más ahora leeremos lo que se ha puesto en en el acta en la liga y tal una persona está diciendo eso y se genera el revuelo que se ha generado los medios en mi opinión lo aprovechan para sacar rédito y para ponernos en el foco por repito una persona que ha dicho tal cosa se le están se le están dedicando recursos innecesarios a un problema que realmente o sea hay hay una persona que puede ser racista o subnormal en su defecto si es un problema gravísimo como se cuenta que de 10.000 haya una persona que es pues si dividimos uno entre 10.000 pues quien quiera que haga la cuenta un 0,0 algo por ciento es un problema gravísimo que haya que sacar en todas las pantallas y en todos los medios de comunicación pues honestamente a mi modo de verlo no y más cuando todos hemos estado en el coliseum hace y el que el que el que no haya estado en el coliseum hace 15 años que cada vez que tocaba de todo el balón un 60% del público gritaba uu 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 en Getafe en Zaragoza y en todos los campos porque eso se hacía y se hacía sin el conocimiento de que era algo racista porque estábamos todos subnormales y eso en el cuando se hacía el 60% era un problema real sí cuando lo hace una persona es un problema real pues lo siento mucho pero no pero ni en Getafe ni en ningún sitio otra cosa es que hace 15 años te fueras al fondo sur del Bernabéu y eran todos neonazis eso es un problema pues hombre sí lógicamente y a día de hoy siguen por ahí sigue siendo un problema que estén ahí seguramente pero no sé y también hay que ser un poquito tonto para gritar eso a 5 metros del árbitro o sea quiero decir que es que ya quiero decir porque al final que aquí todo el mundo algún día hemos insultado al árbitro y nos hemos cagado los muertos de alguien 100% o sea pero como que al final se está se está utilizando es que se utiliza y es ventajismo y al final si lo último que les importa al final es el es el tema del grito al final es meter un pero evidentemente hay una lupa por eso digo tú de la puerta de tu casa hacia adentro pues chico orgánízate como quieras pero ahora mismo con la lupa que hay con el seguimiento que hay los años que corren es decir yo el el sábado fui con mis hijos 10 y 5 años yo yo llevo a los niños al fútbol sabiendo que el de al lado va a decir cabrón el otro va a decir hijo puta el otro va a decir tal y asumo que mis hijos van a escuchar insultos en el fútbol y voy consecuentemente pero menos espero que nadie insulte mono a un jugador de color espero que no lo hagan y si lo hiciera un tío de mi lado le diría oye córtate tú pero creo que el hecho de decirlo de nota sí exacto que en vez de racista eres tonto porque el que es racista de verdad no va al campo y dice mono y eso es así pero es que eso es así porque hay gente muy racista que la hay nadie lo niega la hay y el que es racista no va al campo de fútbol a gritar mono aunque sea un subnormal que tienes dos neuronas y las que te quedan pues las utilizas para eso que hay gente racista y todos conocemos a alguien que es más o menos racista pero ya no te estoy hablando con los negros con los gitanos como en el caso de Quique con los moros hay mucha gente que es racista seguramente más en general y no creo que el que es racista además a día de hoy como tú dices vaya al campo y lo suelte el que lo dice porque es tonto y es por hacer la gracia seguro es que estoy seguro que es por hacer la gracia pero seguro también lo que he comentado lo que comentaban también era que el hecho de que el partido que no es una excusa que el hecho de que el partido fuese el sábado santo al final provocó que muchísima gente te diese los abonos y que cuando te ceden un abono siempre aparecen pues me sobran cuatro abonos tú chavales venidos conmigo si no conoces a la persona y eres un imbécil y te la pela por completo pues acabas diciendo pues es que me da igual o sea le digo cualquier cosa y ya está y eso suele pasar y es que eso pasa quiero decir que al final hay veces que tienes que controlar a la peña que está en la grada porque cada uno tiene su quiero decir al final para mí el fútbol yo siempre he entendido como una especie de religión del siglo 20-21 es decir la peña vaya a desfogarse y lo hemos justificado durante mucho tiempo de que yo puedo ir al campo porque es que es mi método de expresión y tal pero hay que empezar a controlarlo y más con con esto y sé que para mucha peña no es fácil porque porque al final es como que yo pago mi entrada y como los jugadores son millonarios pues yo tengo derecho a decirles lo que sea a ver tienes derecho a expresarte pero depende de lo que vayas a expresar y al final eso decía no hay decía no hay con lo de Íñigo Martínez lo escuchaba Miguel Quintana creo que ha sido que la gente se escuda mucho en como es futbolista y gana mucho dinero le puede decir lo que quiera que también estaban hablando un poco del tema de que es que no solo ha habido panorama en Getafe y tal también pasó en segunda vez y no me equivoco entonces claro él decía si tú dices que como argumento es que gana mucho dinero y que como es futbolista gana mucho dinero le puedo gritar hasta que ¿dónde está el límite? lo que ha dicho ¿dónde está el límite? es decir ¿al portero del Rayo Majadanda en este caso le puedo gritar lo que me salga a las pelotas o no por el hecho de que no gana tanto como un futbolista de primera división? A ver una cosa es gritar yo vuelvo al punto de partida tú puedes decir somos malísimos que malo es que cabrón que hijoputa que cerdo que tal a mí tampoco me gusta decir a alguien que malo es bueno pero dejar a una persona por su color de piel creo que hay una diferencia importante entre una cosa y otra y por suerte joder España ha evolucionado de la hostia y totalmente y hay que y hay que y hay que celebrarlo pero pero no por eso nos tenemos que quedar ahí es decir eso que te decía yo al final pienso si un niño va a un campo de fútbol va a escuchar insultos sí pero que pero que no escuche que no vea que es normal que que a un tío porque sea negro se le trate como un animal evidentemente es que me parece es que me parece eso de de infrahumano no si es que es así es así y a ver un tema que no estamos tratando o sea que no estamos hablando en el fútbol en muchos equipos hay un cierto ambiente de ultraderecha en algunos sectores eso es así y hay mucha gente que lo ha mezclado toda la vida para mí es algo que no está bien y pasaba en el Bernabéu pasará en el Getafe si ultraizquierda también en el Rayo pero la ultraizquierda es menos común el Rayo el Celta sí pero que mucha gente lo mezcla y para mí no o sea nunca lo he visto bien la verdad en general es otro debate es que es otro debate porque es el uso de usar un espacio fácil de captación para utilizarlo y justificar comportamientos que no tienen sentido o sea independientemente de lo que sean porque al final si lo peor son los chavales después que van detrás de esta peña ¿sabes? porque con 16 15 años que puedes empezar a ir al fútbol solo a todo el mundo le mola animar y tal pero al final siempre tienes ese espacio que lo van a usar y a mí no me parece a mí no me parece bien o sea independientemente de lo que sea yo he llegado a ver esto es verdad estábamos en la curva que iba yo antes se habían ido ya los jugadores al campo o sea al campo perdón al vestuario y una persona que sé perfectamente quién es pero no lo voy a decir porque tampoco cuando ya se habían ido gritar al césped o sea al césped vacío y gritarle hijo de puta hijo de puta o sea si ya si ya es yo no creo ni que sea es que es como de mala educación hacerlo me parece algo de mala educación gritar hijo de puta así a un futbolista o lo que sea gritarlo cuando ya no están o sea no sé sí pero a ver yo creo que desfogarte con con el fútbol creo que es algo incluso lo puedes ver en el fútbol amateur es decir en el fútbol de de los campos de tierra que hemos jugado había gente de la banda que decía cosas barbaridades barbaridades y y bueno yo yo mezclar todo esto con el movimiento ultra es un error es decir ahora mismo eso eso da para para un libro no da para para aquí pero pero evidentemente el me hace mucha gracia también que a veces según interesa la prensa y los medios a veces somos cuatro gatos sí sí para reírse de nosotros y cuando interesa parece que somos el batallón azok de ucraniano parece que somos miles y miles de tíos con la hidroxía de extrema derecha cuando queréis somos cuatro gatos y os reís de nosotros y cuando os interesa somos la afición del Getafe un grupo como grande bueno para mí una cosa y está claro que vamos a pagar el resto de aficiones la incompetencia de cierto jugador del Real Madrid la vamos a pagar el resto quiero decir la va a pagar el resto y con equipos pequeños por estas tonterías y es una putada pero es que va a tocar quiero decir al final se ha metido un tema que es que no somos conscientes de que llamar racista a alguien es muy grave que llamar acosador a alguien es muy grave sabes que es que el el mundo de los términos y de los conceptos que al final es que es jodido o sea que tú puedes decir va tú eres un racista tal que es un término es un término grave sí pero racistas en las gradas hay sí sí no no ya ya pero quiero decir que cuando tú usas al conjunto en sí de decir es que soy no no aquí lo que es el lo primero que hemos dicho el campo es el ideal para ir con como afición visitante ojalá hubiera como visitante ojalá todos los campos fueran como los que puedes entrar en el bar que quieres puedes ir con tu camiseta incluso a la zona de local puedes ir con una camiseta mientras más o menos te comportes digamos te celebran un puto gol en la cara pero si te comportas y tal no pasa nada en mi zona no es en la vuestra pero en mi zona vienen siempre gente de fuera y yo es que jamás he visto lo que tú dices alguno que alguna vez la ha liado más de la cuenta en un gol y alguien se ha molestado por la situación pero general y nunca el típico lo que porque por ejemplo lo que decía antes Mayro cuando íbamos por Sevilla y la gente te gritaba cosas en plan ni que sea de lejos ¿sabes? pero que te gritaban a segunda no sé qué yo no he visto nunca que a alguien que se sienta ahí a nuestro lado se le diga algo así nunca jamás vamos o sea siempre que se sienta algo alguien allí incluso hablas con él tal ¿quién juega hoy en el Betis? tal no sé qué pues hoy juega este ah se jugaba aquí antes no sé qué claro yo soy muy de decirlo por lo que quiero decir de decirle mucha suerte hoy a ver si empatamos pero que es una que sí que es una pena que es una pena y que somos el muchas veces somos el saco de boxeo de la prensa y somos el saco de boxeo de de cuando quieren alertar de un problema general utilizando la opción del Getafe como en este caso joder insisto dos mermados pero por eso que los echen pero mi pregunta es Quique Sánchez Flores ya ¿es el primer partido que le pasa? porque es el primer partido que se da la vuelta y pues te aseguro que no te aseguro que no vamos me juego el cuello me juego el cuello y en España tenemos un racimo hacia el pueblo gitano que es la hostia vamos a ver una cosa súper interiorizado lo que pasa que el otro día pues ya aprovecho para decirlo pero me niego a pensar que aquí Sánchez Flores nadie le ha llamado gitano hasta ahora en ningún campo no sé a mí es lo primero que pensé dije joder de verdad que identifiquen a ese tío que lo echen del coliseum y un mermado menos pero es la primera vez que le pasa eso te lo garantizo yo vamos porque es que estoy buscando a ver si ha jugado contra contra el Betis esta temporada porque vamos si va si va Kike a a ver cuando empezó a entrenar no creo Copa del Rey Getafe Sevilla creo que no ha pillado ningún derbi todavía pero vamos cuando vaya el Benito Villamarín si no hay ningún energúmeno que se lo grite no sé nos jugamos lo que queráis pero vamos lo que queráis y no uno cincuenta vamos cincuenta porque además el fútbol lo que decíamos el fútbol es como el coche que la gente cuando conduce empieza a pegar gritos y pitidos y tal no sé qué y en el fútbol igual la peña no mide y estoy seguro lo que tú dices David no es la primera pero vamos ni de coña ni de coña o sea y ahí yo entiendo que también ha habido mucho revuelo hoy en Twitter yo entiendo en cierto modo que decirle lo que le hayan dicho está mal y a mí me parece de ser un mal educado independientemente de si eres racista o no que seguramente lo sea porque lo que dice Mayro hacia los gitanos hay mucho racismo mucho más que hacia otra gente me parece de ser un mal educado pero independientemente de eso creo que hay mucha gente que se ha molestado con algo de razón por el hecho de que haya sido justo en el partido contra el Getafe en el que coge y lo dice y yo esa parte lo entiendo dándote la razón el que se lo dice está a cuatro metros suya detrás suya sí, sí de tribuna que si no no lo podía oír sí, pero el que se lo dice quiere que le escuche no es un grito poco putado bien por decirlo no es un grito de la grada y tal es un tío que a cuatro metros se lo está diciendo para recriminar para dañarle para que le escuche es que me parece de unas pocas luces la verdad pero yo creo que por parte de los dos porque tú o sea si lo primero el pibe que se lo grita pues es que un subnormal pero aquí que sabiendo que se lo ha gritado una persona en concreto y si yo no le considero tonto ni mucho menos porque no creo que lo sea si tú vas a la rueda de prensa a decir que te han gritado sin dar tampoco muchas más explicaciones gitano que la sangre corre por tu pena tal y cual lo está diciendo a sabiendas de que se va a formar cierto revuelo y que en gran medida van a apuntar hacia toda la afición del getafe como que te han gritado gitano y que tal y cual cuando tú sabes y tú si vamos yo cuando grita alguien que tengo a diez metros atrás lo oigo y sé quién es es decir si estás en el campo y alguien grita diez metros por detrás te giras así y sabes quién es porque es que ha pasado y ha pasado con bordaladas y el cholo se da muchas veces en la vuelta y yo entiendo que mucha gente se moleste porque ha cogido y lo ha denunciado un poco sabiendo que estaba dañando la imagen del getafe aposta aposta seguro yo no he leído eso dice en el chat dijo también algo así como la misma afición del getafe se lo recriminó yo no le escucho decir eso quitarle quitarle peso sí que sí que vino a decir oye no toda la afición dijo pero es que fue uno es que se lo dijo uno y no es que fue un cántico de de cinco de diez que fue uno fue un tío un tío en un lateral dijo mono y otro tío en el otro lateral dijo gitano dos personas dos unidades de personas pero claro nos estaban esperando también nos estaban esperando pero vamos pues eso ¿sabéis lo que pasa? que la gente que vaya a Vallecas que hagan vídeo de todo que hagan vídeo que hagan vídeo y a ver qué pasa yo nunca he estado en Vallecas pero no sé con quién hablé hace poco no sé si está en el chat incluso no me acuerdo no 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 me acuerdo diría la persona pero no me acuerdo no me acuerdo exactamente quién fue pero me dijeron que hace dos o tres años estuvieron allí y cuando salieron del campo la policía les dijo salid pitando ya porque no tenemos medios para protegeros de veinte metros de aquí para allá y si no os vais ya esta gente os va a linchar y tuvo que salir todo el mundo por patas es que no me acuerdo la persona lo diría pero no me acuerdo es que es lo que tienen que investigar lo que tienen que ver y lo que tienen que 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 cambiar de fútbol eso en el campo del rayo o sea es un campo sin ley o sea quiero decir es que encima nunca sale nada y me da igual que me da igual la afición que ideología tenga y tal lo que no puede ser es que yo no pueda ir a Vallecas que me pilla a veinte minutos y que la gente tenga que ir al autobús y no lo estoy diciendo que quiero decir no lo digo yo que puedes decir vale es un exagerado que vives en twitter no o sea quiero decir es que te estoy viendo familias con con niños que tienen que ir que no pueden ir de la mano y después vienen aquí a faltar al respeto y a decir chorradas quiero decir ojalá todos los terbys fuesen como el del Leganes y el Getafe si es verdad yo en el Leganes y el Getafe nunca he visto el del Leganes y el Getafe le dices a uno no dejo de puta tal pero quiero decir con cariño entre vecinos quiero decir que nunca va para adelante que yo salí del campo del Leganes y he ido andando con la gente tranquilamente y no te han dicho que dentro del campo pues vale pues el típico pues yo que sé el típico derbi y tal pero que tampoco el típico calo del Girona quiero decir pero claro es conflicto de amistad no hostia nos está quedando un episodio un poco un poco negro ¿no? un poco oscuro un poco pesimista no pero yo creo que está bien ¿no? el del nivel de debate el chat está también activo homo getafensi que se han zarzado con diestro y siniestro en Twitter David Barba antes me ha puesto un comentario David Barba que no sabía muy bien si es que he dicho alguna barbaridad o no es que Barba es muy bórrico no pero es que no sé si yo he dicho alguna barbaridad porque ha puesto madre mía joa claro porque ha dicho los insultos y tal es que él insulta conversando de frecuencia entonces si le prohíben los insultos a él ¿qué hace? coño Luis buenos días Luis buenas noches hombre aquí está macho yo es que hemos hecho las cuentas de la Iterra ahí el macho las tienes si hubiéramos ganado Mayro a ver un momento ahí me salían las cuentas el otro día a ver el Excel ese ya a tomar por culo claro ¿hay una aplicación en marca para hacer las cuentas? pues tampoco hace falta hacer muchas que por cierto un poco con todo el tema de del racismo y tal y cual pues leña al fuego fue la hostia palito al departamento de comunicación no esto lo han hecho a posta vamos o sea dime tú a mí si no por qué lo ponen en la en la cuenta en inglés esto vamos esto lo han hecho adrede para que se pete esto de comentarios pero vamos me juego si quieres el cuello o sea y encima tiene el típico este como se llama el banner este o como se llame discas de esto de semana santa los que van con el capirote no se llama si no quiero meter la pata la verdad hay algún capillita nazarenos pues nazarenos uno era azul y el otro blanco con un toque rojo como si fuera el sevilla y el título el cartel decía la pasión llega al colisión que pasó que pues muchas cuentas de estados unidos o inglesas pensaron que eso era del por ejemplo una cuenta dice satanic club please liquidate suficientemente racista y una foto del Cuckoo's Clan la nota de la comunidad ponía esto no tiene nada que ver con el Cuckoo's Clan capirotes son llamados capirote y es una tradición española de vestimenta en Pascua pero claro eso la nota de la comunidad suele llegar tarde suele llegar cuando ya hay revuelo y ya la gente pone la nota de la comunidad pero no recuerdo una anécdota de un jugador tendría que buscarlo lo voy a buscar para dar el nombre un jugador de baloncesto que ficha por el Unicaja y cuando su primera su primera Bobby Martin Bobby Martin en 2005 no bueno en 2005 se retira Bobby Martin ficha por el Unicaja y su primera semana santa pues se encuentra allí lo que parecía el Cuckoo's Clan por las calles y el tío salió corriendo salió corriendo asustado a su casa diciendo que que iban a por él y era simplemente pues eso la celebración de la semana santa jugó en el Cáceres Bobby Martin macho ¿cómo titula la artista? no se puede ni leer que fue de Bobby Martin y el americano que vio al Cuckoo's Clan en la semana santa de Murcia ah Murcia pensé que era Unicaja Murcia Juber Juber Murcia pues eso es macho que barbaridad pero vamos yo tengo seguro 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 que lo han hecho a sabiendas de la repercusión que va a tener seguro seguro vamos que nos diga que nos diga David no sé si está ya si eso si es un cebo si es un kickbait o no me interesa es verdad que el mismo cartel se compartió en la cuenta oficial pero se hizo reposo ¿no? o se hizo o se hizo ¿sabes lo que te quiero decir? a ver a ver afición del Jeta apunta lo de los capirotes es para que no se sepa la altura de los penitentes los del Cuckoo's Clan copiaron la idea es increíble la cantidad de información que nos dan ha dicho ha dicho que poco vamos a misa afición del Jeta está se va descubriendo poco a poco tenemos más datos para saber quién es a ver es esta no a ver es que comparte mucho el departamento se ha pasado de publicaciones macho tiene que ser un poco antes antes a ver te falta un huevo la pasión si es verdad claro pero este tiene 228 likes nada más el otro 6.000 vamos bizarro todo está normal pero esto cara esto serán sudamericanos yo creo que tampoco lo pillan ¿sabes? muy recomendable la canción de los ramones de KKK took my baby away para que no lo conozca bueno yo creo que nos da para hablar de un tema más si queréis os voy a decir varios y elegís que vote el chat también creo que más votos tengan lo sacamos el vídeo de Pachón por Getafe me pareció bueno no quiero condicionar más los gemeliers por los los suecos de Eurovisión en el campo del Getafe opiniones de el de Twitter Getafe sobre Kukurela la marcha de Maximovic los dos fichajes que vamos a hacer la hostia que le la galleta que le va a soltar Íñigo Martínez a a un chavalito y el viaje de los pibardos por todos los campos de la comunidad de Madrid joder es que igual son muchos temas como para elegir como cuando llegas a un sitio y en la carta hay 50 platos en uno de los fichajes te refieres a fichajes que ya están hechos o fichajes que en teoría están hechos en teoría el vídeo de los pibardos es más visual para la gente yo creo que eso lo podéis lo he subido en mi cuenta que son un grupo de 4 o 5 pibardos que se hacen la ruta de de todos los estadios de Madrid en un día son como chavales que creo que no son de Madrid un poco por como lo comentan y tal yo creo que es mejor que lo veáis en la cuenta mi cuenta de twitter y así ya de paso voy sumando maxi fichajes o pibardos el nombre del coli pibardos twitter jetazo cucu y maxi igual hay mucho maxi ¿no? hay que hacerle un homenaje a maximovich ok venga vamos podemos hacer más adelante yo tengo curiosidad en lo de cucu cucu me ha gustado lancé una pregunta porque le vi jugando con la selección española y yo sabía que que había habido cierto que hay opiniones diversas quiero decir porque no no dejó buen sabor de boca a todo el mundo por así decirlo ni ni al contrario entonces yo sabía que iba a haber algo de blanco negro y que casi nadie se iba a quedar en el gris aunque había algunos sobre todo nos sorprendió ¿vale? ¿qué opinión tiene twitter getafe de cucurela? es un poco la pregunta que lanzo que simplemente abierta para que la gente pusiera sus opiniones para mí la mejor de todas sin lugar a dudas es esta cucurela se come una paella cucu cucurela se bebe una estrella jalan tiembla que viene cucurela ¿esto lo entendéis? porque no para que no lo esté escuchando sale un chaval como como si fuera cucurela pero con haber nacido con problemas en el parto y se le hacen los rimas con cucurela pero vamos yo creo que todo el mundo se cruzó con él ese día en twitter yo creo con ese vídeo me faltaba bach imposible no abancar a este mamarracho entiendo que David lo dice porque tiene varios disfraces en su cuenta de instagram pero este es el top 1 en el que se ha disfrazado como de payaso loco y eso ¿cómo pinchaste en ese tweet? ¿en qué tweet? en ese que has subido ¿en cuál? 10 me gustas solo pero pues es una contestación a jo a coño vale 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 nada a padre vas a venir a explicarle cómo se recoge la aceituna Mayro está tan por culo hombre a ver qué dice bola azul le fallaron las formas fue publicitando su cláusula el documental ese que hizo mal not welcome yo creo que un poco hay bastante gente que opina esto que al final cuando ya se estaba un poco viendo que se iba y tal lo movió más de la cuenta y sí que es verdad que publicitó un poco que se quería ir ¿no? sí pero fíjate yo no recordaba divertido yo ya ni lo recordaba yo me quedé con lo bueno con Amsterdam con yo ya no recordaba esa movida la verdad realmente o sea creo que como aficionado algo así te tiene que sentar mal pero también creo que como persona cabal tienes que pensar que Cucurela es un tío que jamás va a ser de Getafe y que a la que pueda se va a querer ir como cualquiera la mayoría o sea la mayoría claro dejó buen pastiche es verdad que luego parece que se vendió por poco porque el Brighton hizo una de las que hace el Brighton que es fichar un tío y al año siguiente o a los dos años sacarle el triple pero es que digamos que es ley de vida es un equipo como el nuestro ley de vida en la afición del Geta el mejor doble lateral izquierdo que ha tenido el Getafe con Matías Olivera eso yo creo que es indiscutible solo superado por el mejor doble lateral derecho de la historia yo creo que en Amsterdam fueron las bandas ¿no? fueron las cuatro sí, sí, claro pero para mí siempre tuvo la sombra de Olivera que era bastante mejor pese a las críticas que se llevó Olivera al principio si Olivera cuando se pasó un fin de semana en el calabozo en Albacete ahí se convirtió es lo que necesita Jonathan Silva y estos jugadores es un fin de semana en el calabozo ya tiene 30 años bueno ya bueno nunca está a ver mira Pepe con Jorge Molina tú que vino a retirarse claro claro lo piensas y dices es que es que había mucho es que no hay carisma pero hay fútbol ahí es que hay de todo ahí en esos cuatro tíos tienes un montón de registros estos cuatro no estábamos compitiendo el paragüero porque sigue es que estábamos ahí ya rozándolo a vosotros fuera de fuera de toda coña futbolística a mí Niom ha llegado a desesperarme de colisión o sea yo he llegado a estar de los putos nervios con Niom sacando de banda haciendo falta de saque de banda dos o tres veces en un partido les quiero decir una unpopular opinión bueno y es que Niom ha sido el último general que ha puesto centros en condiciones en este equipo puede ser el último Damian me gustaba más ponía Niom porque Niom la ponía tensas y se le criticaba a macho ¿tú crees que Niom centra mejor de parral? vamos a mirar las asistencias y vas a ver como nada una asistencia en su puta vida tú para seguro el problema de Niom es que la gente se quedaba con las dos o tres que colgaba de la Spider-Camp y como tú dices luego te ponía dos o tres tensitas muy buenas pero claro luego te ponía dos o tres en la Spider y la gente se quedaba con esas injustamente ¿y por qué nos remataban bien? ¿por qué no qué? nos remataban bien los delanteros Niom este yo llevo una asistencia cuidado una rata además de 13 botas Diego Rico ha metido algún centro crack es verdad que Diego Rico no le he contado Diego Rico lleva 13 asistencias esta temporada el rendimiento fue muy bueno y eso es irreprochable que se fuese corriendo uy que se fuese corriendo por la puerta de atrás arruina lo que opino de su persona no de su pelo que lo adoro indiferencia claro hay mucha gente que va ahí van al gris ¿sabes? como el tío rindió bien pero se quiso pirar y se fue entre comillas de malas formas siento indiferencia hubo varios en esta línea más que indiferencia insisto yo me quedo con con esa temporada sí sí Getafe World nada que objetar como jugador de esos que encajan como un guante le faltan un poquito las formas se podría haber ido con honores pero prohibirse por la puerta de atrás me parece increíble que con lo pasional ya ya con lo que se moja Getafe World ha hecho un comentario nada que objetar ¿eh? ¿cómo tiene que ser la vaina, macho? ¿qué le debe Getafe World a Cucureya? eso a Cucureya la forma de salir que grabó y que salía su representante dejaron que de bastantes cosas que desear uno Dino y un objeto Fensis pesetero y rata le tenía que haber metido un puño a Hendrik ¿cómo se fue? bueno pues eso un poco resumiendo hay bastante diversidad de opiniones que vuelva cuanto antes pocos pocos en positivo ¿eh? sí positivo positivo ninguno estoy muy orgulloso de él pues eso eso es un poco la la opinión de Twitter Getafe sobre sobre Cucureya que hoy está a día de hoy pues junto con Grimaldo si no me equivoco uno de los laterales izquierdos de la selección española está lesionado a Gallán está lesionado a Valde y irían por delante por Rico no le quieren llevar así que Diego Rico por lo que sea no le llevan Diego Rico ¿qué opinas de Diego Rico suplente en el Getafe? como gusta Gastón ahí a mí no hombre Diego Rico mejor pero por mucho que floree Diego Rico en defensa yo le pondría siempre vamos el otro día perdimos el partido con el Sevilla porque la lió sacando a Oscar y a Gastón pero Pepe tiene siempre carta blanca para hacer alguna de estas claro o sea él puede hacer lo que le dé la gana o sea quiero decir da igual o sea crímenes de estos hayan hecho siempre mejor Rico pero está un poco ñe yo creo que ha bajado un poco el tema el rendimiento yo creo que ni era la hostia aunque empezó dando cinco asistencias pero ni por eso era Malini y Prime y ahora tampoco es Villarroya yo creo que es un jugador que te puede cumplir que tal que tiene muy buena zurda y por lo menos sumas en ataque y por qué no le pones de doble lateral siete asistencias yo creo que dice para qué voy a sacar a Diego Rico si estoy jugando con Oscar de falso nueve para que cuelgue balones si no saca ni a mata ni a la tasa pues empieza Gastón pero no sé claro pero ya pero si tienes un lateral izquierdo decente bueno por lo que luego ya innovas un poquito yo creo que ahí Pepe entiendo que sus motivos tendrá cuando llegue el del año que viene que va a venir ¿qué fichaje tenemos en el lateral de izquierdo Mayro? Marcelo ¿te has dicho Marcelo o Cancelo? Marcelo Marcelo el hijo el hijo de Marcelo pero es que te cuento qué pasa con Marcelo ¿qué quiere ganar? ¿qué quiere ganar la conference? es el único título que le queda ¿quieres que publicar mañana Marcelo ya tiene colegio para sus hijos? ese tipo de tweet Marcelo ya no tiene casa en la moraleja ha soltado la de Marcelo así como que no quiere la cosa qué bárbaro Mario Mercato dicen por aquí broma de las cuatro de la mañana yo nunca se la había escuchado pero me ha hecho mucha rata así de repente saca Marcelo por cerrar con los fichajes yo sigo ya todos los partidos de Crisanto Suche titular indiscutible su equipo stand fire y este sí que no es coña a Juanmi del Cádiz yo lo pedí en invierno a Juanmi eso lo ha dicho bastante gente además es un tío que puede estirarle a la banda izquierda segundo punta vendría bien ojo tenemos información Marcelo ha visitado Laristos al final al final voy a tener razón cuál es el segundo fichaje que dabais por hecho Iker Losada sí no sí Iker Losada creo que está complicado y hay otro un turco que se llama el de las nueve tarjetas amarillas y una roja Emirhan Topsu los azulones negocian con el Riz Sport en el traspaso futbolista por tres años por tres años y tiene intención de jugar en Madrid pero la U de las palmas le sirve dime dos centrales turcos buenos de la historia Zurcoglu o Azker no como se llamaba el del Valencia tú Ozcazar o algo así Ozcazar y Kataluyuk no tiene mentes palabras Mayro Kataluyuk a ver 11 histórico Turquía turcos turquís lo central del 11 histórico de Turquía un 11 confeccionado en 2022 con esto vamos a terminar que me parece súper redondito está Rustu Fatiterim que tiene pinta de jugar los 70 Alpayo Zalan que tiene pinta de ser más más reciente pero ni me suena y Bulen Korkmaz y esos son los defensas no voy a decir todos pero así de los recientes que meten en ese 11 histórico turco está Enre Velozoglu Tugay Kerimoglu y Hakan Sukul como delantero que sé que nos suena a todos por lo menos a los ochenteros y Urán no está no hay centrales no hay centrales no 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 hay centrales turcos buenos pero este es el que sí joder Crisantus Huche ficha jazo ya lo adelanto aquí pero lo está viendo de verlo o lo está siguiendo en flashscore el último partido el último de la anterior tiene una asistencia y ahí le sigo llevan cinco una racha de cinco ganados seguidos joder o sea que hemos fichado una joyita del moral lo eh muy bien sí ya turé en su pick vale si sacamos luego 30 kilos y a funcionar y a funcionar al Brighton pues nada pues nada me ha quedado bien un día estoy dándole vueltas estoy dándole vueltas a a la curación de de la maldición de Manu así cuando venga Manu aquí ya va el récord ya va a estar sobrepasado no por parón te recuerdo que parón si viene el próximo lunes no va a jugar nadie hay copas hay que hay que confirmar el viernes confirmado con él lo denunciaremos y y ojalá venga eh se da programón se antiguemos pues nada muchas gracias al chat muchas gracias a todos por estar y al que haya llegado en youtube spotify hasta este momento pues pues de la misma manera muchísimas gracias nada gracias a todos un besito y no peleéis no pelearse no peleéis la navajilla en twitter se guarda el único tema que podéis discutir es con el de la comida del olmo venga buenas noches chao que que que